Como una blanca azucena La Iglesia de San Gil ha cumplido siete años y va a recibir a Dios mi niña toma rezando su primera comunión y en el tifio de la puerta y estaba su marillo con lágrimas en los ojos y risa en el corazón Un coro de serafines hay en el altar mayor que está mi niña tomando su primera comunión de rodillas es tan bonita y tiene tanto salero que le da el agua bendita un angelito del cielo Mi niña ya está en mi casa llena de gracia de Dios Como la mira su madre y como la miro yo Cariño de mi cariño alegría de su amor la nieve y el blanco armiño copiaron de su candor Para un padre y una madre no hay alegría mayor que verás que verás será sucio la primera comunión De rodillas es tan bonita y tiene tanto salero que le da el agua bendita Y un angelito del cielo 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 $20 Un angelito del cielo De rodillas y el cielo Un angelito del cielo Esencio del cielo